han expresado su interés en conocer más sobre las normas. Les voy a dar la presentación de lo que son las normas STPS. A ver. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, maestra. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con lo que es la presentación de las normas oficiales mexicanas. Son en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Les había comentado que vamos a ver mucho estos dos términos, tanto como seguridad de higiene, como seguridad y salud en el trabajo. Bueno, ya veíamos en otra ocasión que la seguridad y salud en el trabajo se encuentra regulada por diversos preceptos contenidos en la constitución política, en la ley orgánica de la administración pública federal, perdón, en la ley federal del trabajo, la ley federal sobre metrología y normalización, y en el reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo, así como en las normas mexicanas, oficiales mexicanas de esta materia. Tenemos, bueno, para recordar, aquí está lo que es el marco jurídico. Veamos que, si recuerdan, sabíamos que está en principio y arriba de todo está la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y, bueno, en esta área se encuentra este precepto dentro de lo que es el artículo 123 en la fracción 15 y nos menciona que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley. En lo que es la ley federal del trabajo, bueno, en la siguiente etapa tenemos la ley federal del trabajo, tenemos lo que son la ley federal sobre metrología y normalización, y también en ese mismo nivel vamos a encontrar lo que son los convenios internacionales ratificados. Después tenemos, en cuanto a lo que es esta área, lo que es la pirámide, lo que es el reglamento federal de seguridad de higiene y medio ambiente de trabajo. Bueno, aquí está, nos ayuda a establecer las medidas necesarias de prevención de accidentes y de enfermedades de trabajo que, bueno, pueden estar tendientes a lograr que la prestación del trabajo se desarrolle en condiciones de seguridad de higiene y medio ambiente adecuados para los trabajadores. Más abajo, entonces, encontramos ahora sí lo que son las normas oficiales mexicanas, y bueno, de aquí vamos a ver que ya dependen de lo que es la ley orgánica, ley orgánica, perdón, de la administración pública federal, y vamos a ver que también tiene relación con la ley federal de procedimiento administrativo, esto en cuanto a lo que es el cumplimiento de los ordenamientos que nos dan las normas oficiales mexicanas. Aquí en esta parte, por ejemplo, lo que es la ley federal de procedimiento administrativo, vamos a ver si en algún momento no damos cumplimiento a lo que es la normatividad, o quizás sí estamos aplicando las normas, pero no las estamos aplicando al 100%, o no estamos haciéndolo adecuado, bueno, entonces aquí nos vamos a poder basar en lo que es esta ley federal de procedimiento administrativo, que es lo que procedería en ese caso de que nosotros estemos incumpliendo en alguna parte, en algún momento. La ley federal del trabajo en el artículo 132, fracción 16, consigna la obligación del patrón de instalar y operar las fábricas y demás lugares en que deban ejecutarse las labores, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas, en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales, así como de adoptar las medidas preventivas y correctivas que determina la autoridad laboral, y en lo que es la fracción 17, de cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas, así como de disponer en todo tiempo de materiales de primeros auxilios. Aquí vemos que ya está estipulado en el artículo 132 de la ley federal del trabajo. Muchas veces se van a encontrar con que algunos patrones se van a querer deslindar o se van a querer lavar las manos diciendo que lo desconocían, que no sabían que al momento de tener empleados debían de tener cumplimiento ni de la ley federal del trabajo, ni de los reglamentos, ni de normas oficiales mexicanas. Aquí está, está establecido. Podrá ver quienes digan, pues yo ni siquiera sabía que existían las normas oficiales, y de un de repente aquí vienen todos a darme lata, a estarme pidiendo, a estarme exigiendo. No, no es que se le esté exigiendo, es que ya está estipulado como parte, tanto seamos trabajadores, seamos empleados o seamos empleadores. Los dos tenemos parte de cumplimiento de lo que son los reglamentos, las leyes y las normas oficiales mexicanas. El referido ordenamiento también recoge las siguientes obligaciones a cargo de los trabajadores. En el artículo 134, fracciones 2 y 10, observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, y las que indiquen los patrones para su seguridad y protección personal. Aquí hago una pausa para hacer hincapié en este punto, y bueno, como para orientarles, que no quede así nada más como divagando esta parte, esta parte que nos menciona, y las que indiquen los patrones para su seguridad y protección personal. Aquí en este punto entrarían lo que es el reglamento interior de trabajo, así como viene a continuación, y someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y demás normas vigentes en la empresa o establecimiento. El patrón nos puede llegar a presentar un reglamento interior de trabajo en donde nos esté pidiendo ciertos puntos de cumplimiento para poder llevar una relación más equitativa y más segura y pues quizás también más amena de la relación laboral que llevaríamos tanto trabajadores como patrones. Este reglamento deberá hacerse, claro, también en colaboración con lo que es los trabajadores o el representante de los trabajadores, o en su caso, del sindicato que esté presente en la empresa. Y bueno, continuamos. Y demás normas vigentes en la empresa o establecimiento. Quiere decir que no es que vayamos a cumplir todas las normas existentes, sino que vamos a cumplir las que sean vigentes en nuestra empresa, las que lleguen a abarcar lo que es nuestras labores que estamos haciendo en la empresa para comprobar que no padecen alguna incapacidad o enfermedad de trabajo contagiosa o incurable. Esto como parte del reconocimiento médico. También nosotros como trabajadores debemos de participar en esta parte. Debemos de ser conscientes que el patrón debe hacernos un reconocimiento médico, hacernos algunos estudios, algunos son también periódicos, llevan algunos dos o tres veces por año, algunos otros puede ser que sea una vez al año que se nos tenga que hacer, dependiendo de las actividades que estemos realizando en la empresa. Bueno, esto ya nos va a determinar también las normas que nos rijan en nuestro centro de trabajo. Ahora, aquí en el último punto, o enfermedad de trabajo contagiosa o incurable. Si estamos manejando químicos, si manejamos polvos o gases, sabemos que corremos el peligro, corremos el riesgo de tener alguna enfermedad de trabajo. Entonces, así es como también vamos a poder determinar si estamos presentando ya algunos síntomas o no y para poder tomar medidas. Las normas oficiales mexicanas que emite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social determinan las condiciones mínimas necesarias para la prevención de riesgos de trabajo y se caracterizan porque se destinan a la atención de factores de riesgo a los que pueden estar expuestos los trabajadores. Aquí en esta presentación, bueno, vamos a ver las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Estas están agrupadas en cinco categorías. Esto ya se los había platicado también en alguna otra ocasión. Vamos a encontrar que estos cinco grupos son seguridad, salud, organización específicas y de producto. Su aplicación es obligatoria en todo el territorio nacional. Hay unas partes que ustedes van a recordar que ya habíamos repasado. Ya habíamos visto lo que son las normas de seguridad. Ya habíamos visto algo de esto, ¿verdad? A ver, voy a salirme un rato, tantito, tantito para regresar con ustedes. En aquella ocasión yo les había pedido que investigaran algo. ¿Se acuerdan qué era lo que les había pedido? Ajá. ¿Y encontraron algo? Porque ya después ya no me platicaron nada, ya no lo revisamos. Entonces vamos aprovechando que estamos con el tema de las normas. A ver, algún valiente, porque ahora no está Benjamín, que es el que sale al auxilio de todos. A ver, Gabriel. ¿O no la investigaron? Su silencio me está dando la respuesta. No lo investigaron. Yo sigo esperando que me contesten, ¿eh? Si quieres, esperamos a Benjamín, maestro. Benjamín no va a estar en la clase, así que lo siento. Bueno, las normas oficiales mexicanas más que nada están enfocadas al cuidado de la salud del trabajador. Existen distintos tipos de normas, dependiendo del tipo de trabajo que realice cada persona. Hay para trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, incluso hay normas específicas para la iluminación en las áreas, que es como para las secretarias, normas para el uso del equipo de protección personal en trabajos de riesgo. Dependiendo del tipo de trabajo que se realice, son las normas que le pueden aplicar a la empresa. En este caso, el trabajador tiene que cumplir para cuidar su integridad. Igual el patrón está obligado a que el colaborador o el trabajador cumpla con estas normas para protegerse. También, en caso de que suceda algún tipo de accidente, pues igual sea de menor gravedad, si no usara un equipo de escuelas personal o no estuviera cumpliendo con las normas. Si recuerdan, habíamos visto que las normas están tomando en cuenta las dos partes. Tiene la sección de lo que son las obligaciones del patrón, que es la primera parte, y regularmente nos muestra también una tabla en la que el patrón se puede orientar de saber si ya está en cumplimiento, en donde nos menciona, el patrón se toma que cumple si cuenta con y lleva ahí como un orden de lo que estaría cumpliendo. Después de esa parte, tenemos lo que es la parte de las obligaciones de los trabajadores. Muchas veces creemos que como trabajadores las leyes nos están protegiendo y nos están amparando solamente a nosotros. ¿Qué podemos hacer y deshacer dentro de la empresa? Y si el patrón nos corre porque hicimos y deshicimos lo que no debíamos, entonces la ley nos va a defender y por eso lo vamos a demandar. Lo vamos a demandar porque nos corrió y no tenía por qué habernos corrido porque a mí me defienden. Si tú estás incumpliendo una de esas partes, alguna de esas normas, por eso también es importante que todos, incluso como trabajadores, conozcamos no solamente los patrones para poder cumplir y para poder recibir las visitas y demostrar que sí cumple dentro de su empresa, sino también nosotros como trabajadores debemos de conocer estas normas. Porque, pues también nos va a servir para defendernos o para saber si ni caso tiene que nos defendamos porque hicimos algo que no debíamos. Si nosotros incumplimos nuestra parte que nos pide la norma, también estamos violando la ley. Y con eso puede tener la puerta abierta del patrón para decir, aquí tú no eres bienvenido, voy a prescindir de ti y sin ningún problema, porque le está provocando al patrón que esté incumpliendo una parte de las normas. Debe de haber un equilibrio, para eso están hechas, para que haya equilibrio entre los trabajadores y el patrón y poder generar un ambiente de trabajo sano y seguro. A ver, vamos a seguir con la presentación. Aunque, bueno, sí, ya me confirmaron, ¿verdad?, que esta parte ya la vimos. Vamos a repasarla. Que habíamos visto lo que tenemos, las normas que están en cada uno de los grupos. Vimos que están las de salud. Bueno, esta, lo voy a adelantar un poquito. Tenemos aquí lo que son las normas de producto. Aquí tenemos seis normas relativas a lo que es el equipo contra incendio y tres sobre equipo de protección. Las primeras categorías, bueno, se aplican de manera obligatoria en los centros de trabajo que desarrollan actividades de producción, de comercialización, de transporte y almacenamiento o prestación de servicios, en función de las características de las actividades que desarrollan y de las materias primas, productos... ¿Ajá? ¿Montra dónde las tenemos? Porque no se ve la presentación. ¡Ah! Se me pasó pequeño detalle. Qué bueno que me dicen, porque ya ven que... Luego yo ni duenta me doy. Aquí está. Sí es cierto, no lo había compartido. A ver, de lo que voy a hablar ahorita, lo que viene a continuación, vamos a leer esta diapositiva juntos y voy a regresar con ustedes para platicar tantito de lo que interviene en esta parte. Ahora sí, ya, ¿verdad? Sí, ya, ya vi. Listo. Les decía que, bueno, están las normas relativas a los equipos contra incendio y equipo de protección personal. Las primeras categorías se aplican de manera obligatoria en los centros de trabajo que desarrollan actividades de producción, de comercialización, de transporte, de almacenamiento o de prestación de servicios en función de las características de las actividades que desarrollan y de las materias primas y productos y subproductos que se manejan, transportan, procesan o almacenan. Aquí, en este punto, quiero hacer una pausa para regresar con ustedes y platicarles poquito sobre esta parte. Esta parte que nos está hablando sobre el trabajo que desarrollan las actividades de producción, de comercialización, transporte, almacenamiento, bueno, en fin. A ver. Ahí voy otra vez. Bueno. En ese punto, hay otra parte que es importante, que no solamente está interviniendo, bueno, en la que no solamente está interviniendo la STPS. También otras autoridades, por ejemplo, desde que una empresa se instala, sabemos que, bueno, los empresarios, quienes son los dueños o los patrones, pues, hacen su acta constitutiva, las partes que conlleva cada uno y entre todo lo que es esta acta constitutiva, está el objeto, el objeto de la empresa. Dentro del objeto pueden llegar a tomar, y muchas veces los abogados recomiendan que abarquen todo lo más posible, por si en algún momento quieren cambiar el giro o quieren incorporar productos o quieren incorporar alguna otra área, pues, no sea tan complicada, no sea tan difícil, porque ya está ahí en lo que es su acta constitutiva. Pues, hay algo, hay un asunto que ha pasado también ya bastante. Hay empresas que, por ejemplo, hacen importación y hacen quizás, bueno, importan producto, empacan con etiquetado del país y lo distribuyen. Pero, en su acta constitutiva, se encuentra como objeto el producir, el comprar, vender, intercambiar, importar, exportar y, bueno, infinidad. Con el simple hecho de que ya aparezca el producir, reproducir, fabricación, elaboración, empaque, porque, bueno, estos puntos en específico ya forman parte de este tipo de implementación y de cumplimiento de la ley y de lo que es el área, ¿se acuerdan que les había platicado? Que la autoridad laboral está regida la parte que es federal y la estatal, que pueden llegar a apoyarse y trabajar en conjunto, pero hay ramas industriales que son dependencia federal y hay otras, o el resto forman parte de la autoridad estatal. Bueno, pues, mucho. Si la empresa importa, no sé, algún tipo de medicamento o de algo que esté dentro de estas ramas, pero no la produce aquí, solamente la importan y la distribuyen. Pero en su acta constitutiva sí mencionan que lo producen. Con eso ya están formando parte de una rama de cumplimiento federal. Entonces ya pueden llegar a ser visitados a menos de que se cambie esta parte. Maestra, ¿en este caso puede ser PISA? ¿Cómo? PISA o PIMSA, que hacen lo que vienen siendo los equipos para canalizar y todo eso. No, ellos sí producen, sí elaboran productos aquí, aquí en el país. Pero bueno, más bien a lo que me refiero es que si una empresa no lo hace, no fabrica, pero en su acta constitutiva sí se menciona que lo produce, que lo elabora, entonces ahí están entrando a lo que es una rama federal, aunque no la estén produciendo, aunque ellos nada más la compren, hacen otro tipo de empaque para distribuirla ellos aparte. Ah, ok, ok, ya entendí. Gracias. Sí, entonces sí es importante saber a qué es a lo que realmente se está dedicando la empresa. Y si en algún momento van a incorporar o van a cambiar la producción o van a eliminar alguna de las partes, pues volver a generar toda la documentación. La otra parte es, bueno, les mencionaba a otras autoridades, lo que son el IMSS y el SAT también están muy de la mano y pueden llegar también a involucrar dependiendo cómo estén dados de alta o qué giro estén dando de alta y que en la realidad es otra cosa lo que está sucediendo en el centro de trabajo. Hay que también saber bien esa parte, porque al momento de que tú quieras cumplir o que creas que estás cumpliendo, en realidad no. No estás dando el cumplimiento al 100% de lo que te corresponde. Espero que me hayan entendido. No sé si sí me expliqué o les queda alguna duda. A ver, pregúntenme. Con confianza díganme. Maestra dio muchas vueltas y no la entendimos. O si entendieron o quieren otro ejemplo. No, igual yo lo que capté es que prácticamente tiene que ser el giro a lo que se dedica la empresa y a lo que posteriormente pudiera ejercer en un futuro. Más bien esa parte la puedes incorporar ya después, en el futuro. Porque si la incorporas en este momento, entonces tú ya estás obligado a dar cumplimiento a las normas que te apliquen, aunque no la estés generando. Así es. Ok. Gracias, Maestra. Básicamente tienen que darle cumplimiento a las normas en base a su acta constitutiva. Eso es lo que yo entendí. Más bien, el acta constitutiva sí deben de fijarse que ellos mismos no se estén metiendo el pie o no se estén metiendo zancadilla ellos mismos porque si se llega a observar en el objeto, ¿por qué ha pasado? De, oye, ¿por qué me está visitando la federal si yo ni siquiera produzco? A ver, pues déjame ver tu documentación. Se revisa la documentación, se revisa acta constitutiva, se revisa el alta ante el SAT, el alta ante el IMSS. Y nos damos cuenta que ahí en esas altas está un listado así enorme en la que, con lo que por eso entraron a que la autoridad federal les esté revisando, aunque en la realidad ellos no están realizando todo ese listado que dieron de alta. Así cuando sean asesores, ustedes ya saben cómo poder asesorar a sus clientes. A ver, ahora vamos. Para la cuarta categoría se prevé su aplicación obligatoria en las empresas que pertenecen a los sectores o actividades específicas a que se refieren ya estas normas que son, por ejemplo, las de equipo de protección personal. Finalmente, la quinta categoría corresponde a lo que son las empresas que fabrican, comercializan o distribuyen equipos contra incendio y de protección personal. Aquí vamos a ver algunos órganos, pero aquí voy a hacer otra pausa. Sí, voy a hacer una pequeña pausa otra vez. Ay, y no lo compartí de nuevo, ¿verdad? Bueno. Se me va otra vez. Allá voy, allá voy. ¿Ya ven lo que es faltar una semana a la clase? Ya la maestra ni siquiera sabe lo que hace. A ver, me regreso aquí en esta parte. Esta era la que les estaba leyendo que ni siquiera la estaban viendo. Lo que es la cuarta categoría prevé la aplicación obligatoria en las empresas que pertenecen a los sectores o actividades específicos y la otra corresponde a las empresas que fabrican, comercializan o distribuyen equipos contra incendio y de protección personal. Ahora, de nuevo acabo ahí, para que se me vuelva a olvidar. Cuando vamos a adquirir equipo de protección personal, debemos de saber que estén bajo normativa, ¿no? Que esté cumpliendo alguna norma. Si se han fijado, supongo que sí, todos lo han observado, lo han visto. En las cajas del calzado industrial, en alguna de las partes de la caja aparece un logotipo de NOM y bajo el cumplimiento de la NOM tal y eso nos está diciendo que es un calzado que sí nos va a servir porque sí está cumpliendo lo mínimo que nos requiere una norma. ¿Sí lo han visto en algún producto? No solamente en el calzado, hay otros equipos en el empaque, en las bolsas de los guantes, en la bolsita de los Googles, no sé, de otros tipos de equipo de protección personal. ¿Han visto los logotipos de NOM? NOM, maestra. Ah, es porque no tienen patrones responsables. ¿Alguien más lo ha visto? Bueno, a ver, aguántenme tantito. No sé, rían de mis caras. Calzado. Ahorita vamos a ver, espérenme. No se me desesperen. Quiero ver alguna, donde se vea este logotipo que les digo. Ay, no lo encuentro. Y eso que la estoy buscando rápido, ¿eh? No, no encontré. Bueno, ni modo. Aquí, ya encontré una. Ahorita les voy a compartir mi pantalla de nuevo. Aquí. Ah, ya voy con ustedes, ¿eh? A ver. ¿Ven esta imagen? ¿Se alcanzan a ver la imagen del calzado? No me responden, pero estoy. Sí, maestra. ¿Eh? Sí, maestra. Ah, pues aquí está. Algunas en la caja. Aparece aquí el símbolo. Esta, por ejemplo, tiene el de la 113 STPS 2009. Cuando ustedes vean que un calzado en su caja aparece este logotipo o algún equipo, cualquier equipo de protección personal tenga ese logotipo, es porque están seguros de que sí es un buen equipo, que sí va a ser funcional, que sí va a hacer la función que se requiere. Que sí los va a proteger, que sí está cumpliendo con lo necesario. Aunque nos cueste un poquito más, no importa, hay que invertirle. Ahora, es una de las cosas que también se pide, no solamente que se esté cumpliendo con la normatividad que requiere tu empresa o las normas que correspondan a la empresa, sino que también estén cumpliendo con esta parte de que el EPP sí sea bajo norma, que todo el equipo que se esté comprando, que se esté entregando, sí esté con la norma. Por ejemplo, el calzado, los guantes, el casco, el arnés, todo lo que esté bajo régimen de norma. Muchas veces eso es lo que pelean los patrones, que bueno, pues es que la inversión. Sabemos que si vas a comprar un equipo bueno, pues te va a salir más caro que otro que está más o menos. No es necesario que compres el más caro, no es necesario que compres uno que sea extranjero. Puede ser mexicano. En México se hace equipo de protección personal muy bueno, con muy buena calidad, que quizás también no es tan caro, tampoco es tan económico, pero que sí está dentro de un buen rango. Pero hay que asegurarse esta parte, que sí se esté dando cumplimiento. Ahí voy de nuevo. Bueno, aquí estamos. Hay algunos órganos de apoyo para esta parte de lo que es el equipo de protección personal o para algunos casos también más específicos. Tenemos organismos de certificación que nos están apoyando a verificar la seguridad del producto. Puede ser de los extintores, del calzado, de los cascos, de las caretas, de todo lo que lleguemos a necesitar como equipo de protección personal. Hay unidades de verificación. Estas unidades de verificación lo que van a hacer es evaluar que se esté dando cumplimiento a la norma, que sí se esté cumpliendo con lo mínimo que pide. Es específica por norma y aquí a los generadores de recipientes sujetos a presión. También una unidad de verificación nos va a apoyar a verificar que al tiempo de que ya está trabajando este recipiente sujeto a presión, que también siga en buenas condiciones, que siga siendo funcional. Están también los laboratorios de prueba. Estos laboratorios nos van a, en lo que, la parte que nos van a apoyar es en la evaluación del medio ambiente laboral. Esto en la parte de lo que son los agentes químicos, el ruido, la luz, también la temperatura con equipos que también ya estén. Esta es otra parte. Los equipos o todas las herramientas que vayan a utilizar para apoyarnos a verificar, también deben ser equipos que ya estén también certificados para asegurarnos que las tomas o las muestras que se estén dando son verídicas y que sí se está cumpliendo también. Los laboratorios de prueba, bueno, nos van a apoyar con estos equipos a hacer estas pruebas, valga la redundancia, de los agentes que estemos trabajando o también para hacer nuestros estudios. Hay estudios que las normas, algunas nos están pidiendo. Un caso específico es, regreso tantito con ustedes, es el de ruido. Hola, mamá. Hola, hijo. Ya llegó el crío, ya lo notaron. Bueno, disculpen ustedes, son cosas de la casa, de trabajar en casa, ya saben. Bueno, este estudio se pide para todos los centros de trabajo que generen ruido. Hay que hacer este estudio para saber qué tantos son los decibeles que estamos manejando, poder verificar si están dentro o están fuera, bueno, poder hacer implementaciones, hacer una reestructuración, ya sea tanto, no sé, en lo que son las actividades o en el equipo o incluso en lo que son las instalaciones del centro de trabajo. Otro estudio que se pide, y este se pide a todos los centros de trabajo, es el de iluminación, aquí sí, en general, a todos. Incluso, a ver, permítame un tantito. No está, no debe si está. Bueno. Creo que andan la mano. Ah, bueno. Listo, ya. Seguimos. Ah, me quedé con, ah, de iluminación, es cierto. Hubo algún momento en el que no era obligatorio para todos el estudio de iluminación, entonces, pues, se podía ver cuando sí era necesario y cuando no. Ahora, aún y cuando sea un taller, permítame tantito. Así sea un taller, por ejemplo, que el taller esté al aire libre, que no tenga techo, que solamente la oficina tenga techo, lo demás, en la otra área donde... Sí, Juan, quítate los zapatos. Ese es el otro, te los estás poniendo al revés. Esto de ser mamá, bueno. Incluso, si es un taller con esas características, también necesita tener este estudio de iluminación. Para que ustedes puedan contratar a alguien que sepan que sí les va a ser un buen estudio, entonces, lo mismo, verificar que tengan un equipo que esté certificado, que les vaya a dar unos resultados que sean reales. Y, bueno, pues, al final de cuentas, esto va a servir para que ustedes puedan valorar si necesitan hacer cambios de luminaria o si está de manera correcta, pero, bueno, en fin, ya, ustedes... Bueno, perdón. A ver, vamos a continuar con la presentación. Mamá, míndete. No, wow. Bueno, tenemos aquí estas normas de producto. A ver, permítanme tantito, voy a pedir auxilio, porque si no... A ver, permítanme. No se me vayan, ahorita regreso. ¿Qué tal, baby? Hijo, ve tú a tu abuelita. Te habla tu abuelita, ven para allá, ve para que te quiere. Ah, ya volví, ya fui a pedir auxilio. Bueno, estas son las normas, les decía, algunas de producto. Tenemos la NOM 100, 1900... Bueno, STPS, 1994, es para extintores a base de polvo químico seco. La NOM 101 STPS, 1994, para extintores a base de espuma química. La 102, para base de bióxido de carbono. 103, extintores a base de agua. 104, extintores a base de fosfato monoamónico. La 113, que veíamos ya la imagen que les presenté del calzado. Está regido, el calzado de seguridad, por la norma 113 STPS 2009. Para cascos de protección, perdón, la NOM 105 STPS 2009. Y para los respiradores para partículas nocivas, la NOM 116 STPS 2009. Esto, hablando de las normas de STPS, ¿verdad? Aunque ya lo hemos repetido mucho. Pero, les digo esto porque hay muchas otras normas, hay algunas otras normas que van a regir lo que son producto, de estos mismos tipos de producto, ya sea equipo de protección personal, bueno, hay de otros que también vamos a tener que dar cumplimiento de algunas otras autoridades. Ah, no, esta ya no. No. Vamos para allá. Ahí voy de regreso con ustedes. No, 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 no. Ustedes en su trabajo diario, ¿están conscientes de alguna de las normas que ustedes estén aplicando constantemente? Que ustedes saben que quizás, bueno, son como parte del reglamento que sus patrones les mencionaron que tenían que estar cumpliendo. Una, el ejemplo más básico, que esa, si me la mencionan no cuenta, el uso de tu equipo de protección personal. Esa es una parte de una norma que estamos cumpliendo regularmente. Pero, ¿hay alguna otra norma o en algún otro punto de sus labores, de sus actividades laborales que ustedes estén conscientes que están dando cumplimiento a alguna norma? Sí, 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 sí botas chaleco en la identificación este guante cubrebocas caretas para soldar todo eso pero qué otra actividad que hace regularmente crees que sea cumplimiento o que tú sepas que es como parte del cumplimiento de alguna norma que te aplica aparte de lo que es el equipo el plan de ergonomía también sí sí también a ver a alguien más como cargar como levantar como sentarse a ver qué me dice jonathan como jonathan no bueno jonathan nos platica que en su trabajo no se aplican las normas que caray bueno pero a ver qué giro jonathan que giro es y no por estar pidiendo datos más allá no pero pues es que es importante percibir que ustedes estén percibiendo todo esto en clase que giro es jonathan en tu en tu trabajo pero qué es 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 una fábrica es una clínica que es ah por su cuenta ah no entonces ya entendí quién es tu patrón bueno en fin pues deberías de de por lo menos hacerte tu tu análisis de de riesgo de actividades y ver qué equipo de protección personal necesitas utilizar quien más quien más gabriel no usamos nada de equipo que es tu trabajo gabriel donde es y y y y y bien dicho no alberto no bueno el solito no les digo que a veces los patrones ellos solitos se se meten el pie el solito ya se echó de cabeza a ver gabriel cuál es en qué trabajas pues exígele es tu patrón aunque sea familia es tu patrón exígele te sigo esperando una bodega de plásticos descargar y cargar ah es cierto es cierto ya me habías contado y no lo recordaba si no había olvidado y pues supongo no ha de ser muy pesado lo que el producto que tienen para descarga pero o si es pesado gabriel a ver no es tan pesado maestra pero si se ponen de 6 o 7 paquetes dependiendo el modelo pero no utilizamos faja y eso es lo que a veces un muchacho el otro día de como 17 años ajá de cargar porque todos cargamos de 4 paquetes porque ese material estaba pesado y el cargó 7 entonces le dijimos no cargues de más y se lastimó la espalda y ella en el rato andaba de llorón él se lastimó es que ahí hay ahí hay algo que por eso les preguntaba si ustedes tienen la percepción o ustedes saben qué partes o qué normas están dando cumplimiento diariamente no es tanto no es tanto en sí la faja y ahí van involucradas dos normas diferentes bueno una es que las pláticas ya habíamos dicho muchas veces las pláticas por lo menos darles a conocer cómo hacer la actividad les deben de estar mostrando o les deben de tener también un el instructivo por lo menos no sé tenerles todo lo necesario aunque sea por escrito decirles cómo deben de hacer su trabajo capacitarlos esa es una parte que aunque si no te van a dar una faja porque está todavía como hay quienes dicen que ya al momento algunos han comprobado que no sirve para mucho la faja habría que ver más estudios pero sí sí decirles cómo deben de hacer la actividad tenerles quizás imágenes de cómo hacer el levantamiento y en otra parte que dependiendo la edad que tiene el trabajador como ahí nos estás diciendo tu compañero tiene 16 años hay una cantidad que las normas nos dicen que está autorizado o que está permitido que esa persona por la edad y por esas características pueda cargar no más allá de de esa cantidad entonces ahí son dos cosas que tú estás haciendo este trabajo pero no te han dicho qué es lo que tienes que hacer o cómo lo tienes que hacer saber hacer el levantamiento sí pues es mucho trabajo bueno Gabriel le está comentando que que no se hace eso pasan muchas empresas pasan muchos trabajos en muchos lados muchas veces también es por la confianza de que estamos trabajando con la familia si hay mucha empresa familiar que por eso no dan cumplimiento porque pues somos familia pero si es importante por eso que ustedes estén en esta área y si están preparándose en esta área es porque ustedes también tienen que prepararse ya se los había comentado en algún momento tener aquí en la idea de que ustedes van a ir a hacer la labor de convencimiento ustedes les va a tocar las partes más difíciles si van una si van a trabajar como encargados del área de seguridad o de salud en en un centro de trabajo o si van a trabajar por la parte del otro lado que es una autoridad en las dos es lo mismo pero si van a estar por la parte interna de la empresa manejando esta área de seguridad entonces es convencer a todo el mundo de que no de que ustedes son el bueno no porque todo el mundo los va a ver como el malo pero si convencer a los trabajadores de que hagan lo necesario por hacer tener sus áreas limpias ordenadas hacer las labores de manera segura que utilicen su equipo de protección personal que sigan los instructivos mamá hijo no si te los pusiste bien están bien bueno voy a seguir dando la clase hijo saluda ya 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 saludó espero que ya ya te contestaron hijo ay porque se me están yendo ya los enfadé ya los aburrí o qué no se me vayan les falló el internet o qué se los acaba de quitar si los traía se los quito a mí sí maestra bueno les decía que van a convencer a los trabajadores y la otra que van a tener que convencer y pues de cualquiera de las maneras a los patrones de que los apoye de que les dé lo necesario para implementar la seguridad de que si una autoridad te está pidiendo que hagas algún cambio o que incorpores algo nuevo lo convenzas de que no es un gasto perdido sino que pues les va a funcionar y que a final de cuentas va a haber más producción la gente va a trabajar más segura más feliz y más contenta entonces va a producir mejor bueno la calidad va a mejorar en fin hay que buscarle la manera tanto como hablarles bonito o hasta como ser rudos con ellos porque también hay diferentes tipos de patrones y diferentes tipos de trabajadores pero ustedes tienen esa estafeta eso se les está pasando al estar preparándose para estas áreas de la de la seguridad de la salud y de la salvaguarda en fin como habíamos visto que también es protección civil ¿verdad? vayan ustedes con la con la mentalidad de que de que ustedes van a ser los 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 malos pero son los que van a ayudar a que todos regresen a su casa con su familia y bien a ver por qué se me estaban yendo a ver quién me contestó aquí estaban saludando al chaparro son las siete dios mío quedamos que a las ocho era la clase ¿verdad? bueno lo que pasa es que salió de manera emergente yo comenté que ustedes tenían la inquietud de este tema entonces de esta plática a ver respóndanme por favor si quedamos que a las ocho ¿verdad? no nos dijeron hasta qué hora maestra nomás dijeron que a las seis empezábamos sí creo que sí eran dos horas sí ok porque si les había platicado cuáles son las normas ¿verdad? esa parte sí la habíamos visto ¿cuáles son los grupos y cuál corresponde a cada una? porque me acuerdo creo que Norberto ¿verdad? Norberto me decías de la norma 35 que no formaba parte de la de la de salud me dijiste ¿te acuerdas de ese de ese comentario? Norberto no maestra no me acuerdo yo no no me acuerdo de ese comentario ah entonces no eras tú no sé ya te eché a ti la pelotita no le haces échame la bronca yo paro a la maestra muy bien pero a ver les voy a compartir de nuevo mi pantalla díganme díganme si ya lo vimos pero abran su micrófono porque no leo el mensaje cuando estoy compartiendo mi pantalla yo veo lo mismo que ustedes acá que estamos esta parte si la habíamos visto ya ¿verdad? si maestra ok entonces déjenme buscar la otra presentación para cubrir la otra la otra la otra hora no se me desesperen a ver acá estamos vamos aquí aquí no esta no es bueno es que me encontré pero es que esta ya ya es no ya es una plática que dábamos de la secretaría pero ya está algo atrasadita bueno vamos a ir a ver donde tengo la la norma aquí aquí está ya la encontré ya ves como si sabes mira ya ves ahí vas ya ves les voy a presentar la 30 ya se las presenté no esta no es pero ahí voy ya ya la encontré ya esta sí es déjenme asegurarme porque hice dos presentaciones de la norma 35 si estáis si quieren ver la norma 35 que es de las nuevas es la la de la de factores de riesgo psicosocial porque miren de todas formas son casi 7 y cuarto si tenemos hasta las 8 no alcanzamos a ver muchas normas esta norma 35 pues es de de las nuevas y es una que se va a comenzar a implementar ¿está en el trabajo Norberto? Sí maestra en el trabajo de repente se ve maestra igual si le quiero hasta las 10 de la noche en el bonque yo tengo tiempo ¿qué tal? yo tengo guardia de aquí hasta las 2-3 de la mañana usted no se puede salimos aquí tengo mi compañero saluda también tengo más auditorio hola que pague menos también la clase ¿no? no bueno pero y acá ya vieron que acá no tiene mucho tiempo de espera no tarda en estallar la bomba acá a ver vamos a ver lo que es la norma 35 ay disculpen vamos a revisarla de manera así como algo leve esta es una norma que bueno acaba de entrar a bueno es nueva y tenemos poco tiempo aplicándola pero que se viene muy fuerte porque también está en otro periodo en el que los patrones están este en un periodo de un año más para comenzar con la segunda parte de la aplicación de esta norma esta también ha generado mucho pues se ha generado como inquietud entre los patrones más que nada entre los patrones porque muchos se empezó a decir que gracias a esta norma ya se iba a poder demandar a los patrones de de una manera pues más fácil porque si te estaba generando estrés entonces está violentando esta norma y lo puedes demandar a ver permítame tantito ya sé lo que voy a hacer para que pueda gritar me van a acompañar a otra parte de la casa donde vamos a estar oh sí aquí está mejor ok si están viendo la presentación o no porque ahorita en lo que me moví no sé si se perdió la internet sí maestra la presentación si habían escuchado de esta norma la verdad la verdad yo no había escuchado nada de esta norma bueno causó algo de polémica porque les digo que si se empezó a decir que ahora el patrón va a tener que mejorar las condiciones porque ya no te va a poder generar estrés laboral ya no te van a poder hacer bullying pues es que no es tanto enfocada a eso por eso también bueno creo que para ustedes es importante que ubiquen sobre qué va esta esta norma los aspectos que conceptuales que se están trabajando aquí son factores psicosociales en el trabajo factores de riesgo psicosocial o de riesgo de estrés esta es la única manera en la que se está hablando de estrés en toda la norma como un factor de riesgo el riesgo de estrés en ningún momento está culpando al patrón de generar estrés bueno y bueno de lo que son los riesgos psicosociales la identificación la medición y la evaluación de estos factores y de estos riesgos psicosociales y bueno más adelante si alcanzamos vamos a ver algunos avances pero en realidad lo que vamos a ver en esta norma es cómo identificar estos riesgos y cómo los podemos medir ya que una vez que detectamos que algún trabajador está presentando algo entonces cómo vamos a medir no que vamos a decir esta persona es loco no sino que vamos a ver qué qué nivel de riesgo está representando y la evaluación de estos de estos factores bueno es un instrumento que nos va a permitir en los centros de trabajo identificar y analizar de forma general los factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo así como evaluar el entorno organizacional en el que los trabajadores desarrollan sus actividades regreso con ustedes no más van a no vayan a criticar mi pizarrón que tengo atrás atrás de mí porque ya agarraron mi pared de pizarrón bueno a ver esta parte va a ser importante para ustedes y para lo que van a estar laborando porque una de las partes uno de los puntos importantes que maneja es a lo que ustedes están expuestos a vivir y que les puede representar un riesgo psicológico a qué me refiero hace algo de hincapié en los trabajadores que vivieron un momento traumático como cuál como el haber visto que un compañero de trabajo sufrió un accidente y murió como el que hayan llegado a saltar y le dispararon a alguien y estaba ese alguien el que estaba al lado de ti no sé un momento traumático que puede llegar a afectarte y que puede llegar a afectar tu desarrollo laboral a ver dime Jonathan maestra aquí es lo que entraría a lo que viene siendo el dar los primeros auxilios psicológicos sí una es esa parte que ustedes van a poder los va a orientar a saberlo aplicar pero bueno en cuanto a lo que es una norma en lo laboral si ustedes están manejando trabajadores por ejemplo Norberto no sé que conviven con más trabajadores o que llevan esta área o que dirigen una área de seguridad entonces pueden llegar a saber cómo aplicarla pero la otra parte por la que yo me refiero es porque en mucho están expuestos ustedes al entrar en este ámbito de trabajo están expuestos a ver situaciones y bueno nada más porque Alex ya se salió y no ha regresado pero Norberto no me va a dejar mentir las cosas que se ven quienes ya han estado trabajando el área de atención a emergencias o del área de salud y más en esta parte de la atención a emergencias todo lo que puedes llegar a ver y que muchas veces no nada más van a ser personas desconocidas van a ser personas que tú conoces van a ser compañeros de trabajo van a ser personas con las que tú tienes mucha relación y eso te puede llegar a provocar un impacto y ese impacto puede llegar a generar que no puedas desarrollar bien tus labores en tu centro de trabajo eso es a lo que nos va a ayudar esta norma saber identificar cuando estamos viviendo algo así cuando algún compañero lo está viviendo o cuando tú eres el patrón y que puedas detectar que alguno de tus trabajadores está viviendo algo así ¿se acuerdan que les había platicado sobre la OIT la Organización Internacional del Trabajo y que habían tenido ya mucho tiempo trabajando en algunas reuniones sobre estos temas el tema los temas de bullying de del estrés laboral todos estos temas que pueden generar problemas emocionales de los trabajadores la presión que pueden llegar a tener por causa de no sé términos de horarios o de fechas de entrega o de que a mi compañero no le dan tanto trabajo como a mí y se nota pues es muy notorio bueno si recuerdan que se los había platicado pues bueno esta es una sí ok gracias Gabriel es parte de los resultados de esas de esas reuniones se ha llegado a ver a nivel internacional se llegó a ver mucho casos como lo que los casos que más conocemos y que más a los que más hemos tenido cercanía es a los casos públicos a cuáles me refiero a los asesinatos múltiples en Estados Unidos de de las universidades de las preparatorias de las secundarias si se acuerdan que en las noticias llegó a pasar muchas veces y más bien muy seguido que que había atentados que había compañeros que asesinaban llegaban y mataban a quien se les pusiera o iban directo con algunas personas ha llegado a pasar en el ámbito laboral quizás no se dan mucho a conocer se manejan de manera más discreta pero ha llegado a pasar dos circunstancias una es que sea tanta la presión que maneja un compañero con otro o un patrón con algún trabajador que se ha llegado a estos casos de llegar y provocar atentados otra es los suicidios los suicidios dentro del centro de trabajo hay un caso que en lo personal bueno yo conocí no me tocó atender pero si lo conocí por alguien cercano que es un trabajador bueno era un trabajador perdón que si tenía ciertas características que pudiste haber determinado que algo estaba pasando tenía poco de haber quedado viudo sus hijas no vivían en el país vivían fuera él estaba solo tenía diabetes tenía diabetes perdón bueno perdón estaba enfermo tenía hipertensión tenía no sé cuántos problemas estaba por jubilarse tenía poquito tiempo que se iba a jubilar vivía solo no tenía nadie más lo veían cada vez más triste más apagado pero pues creían es normal por lo que está viviendo pero ya va a pasar y lo animaban diciéndole que pues que gran ventaja tenía él ya se iba a jubilar ya iba a vivir de sus rentas ya ya nada más iba a recibir su dinero muy a gusto sin trabajar y un día lo encontraron en el baño y por qué creen que lo hizo ahí en el centro de trabajo bueno se suicidó ahí en el baño de su trabajo de la empresa porque creen que tomó la decisión que tomaría la decisión de suicidarse ahí y no en su casa porque se encontraba solo y las únicas personas con las que convivía o tenía contacto eran compañeros de trabajo porque tenía compañeros de trabajo y porque pues seguramente él sabía que ahí lo iban a encontrar en su casa quien iba a saber quién lo iba a encontrar a menos de que a los días de desaparecido fueran a buscarlo pero sabía que ahí bueno siempre hay gente ahí iban a saber que estaba que lo iban a encontrar a esas cosas es las que se se pretende prevenir con esta norma si hace hincapié en los puntos importantes que se pretende mejorar mejorar en lo que se pretende trabajar no va por el lado como les decía no va por el lado que mucha gente pensaba que era solamente para defender al trabajador y que el patrón y muchos patrones les dio miedo que saliera esta norma porque eso era lo que se creía que el trabajador ya iba a ser intocable que ya no podían ni siquiera regañarlos porque ya se iban a defender con esto no aquí va bueno de lo que les mencionaba que es lo que no para para que no se hizo la norma no es un instrumento para realizar una evaluación psicológica de los trabajadores no es para señalarlos no es para saber quién está bien y quién está mal es para detectar bueno no es un cuestionario para identificar trastornos mentales no es un método para conocer las variables psicológicas internas de cada individuo como las actitudes los valores la personalidad porque ese era otra otro de los puntos que que la gente decía bueno es que si yo no soy si yo no tengo las mismas actitudes las mismas actitudes que que los demás entonces ahí me van a hacer menos y tampoco es una herramienta que puedas usar como arma jurídica para en contra de ni del patrón ni de los trabajadores estábamos viendo que bueno nos habla sobre factores consecuencias y efectos la demanda estos son los factores que nos está mencionando la norma la demanda o la carga de trabajo el control sobre el trabajo y el liderazgo en el trabajo lo que es el apoyo social se menciona este punto porque se le va a pedir en una parte de la norma que el patrón debe de apoyar al trabajador que se haya identificado con algún problema entorno organizacional y violencia laboral cuáles son las consecuencias que podemos llegar a encontrar de manera negativa lo que es el estrés la parte que se conoce como burnout el moving que es también bueno es la parte que es el como el bullying pero pero en el trabajo y problemas de en la organización que efectos trastornos de ansiedad trastornos no orgánicos del sueño o vigilia trastornos de estrés grave y de adaptación y los lo que es el estrés postraumático que es el que les mencionaba que es el al que ustedes pueden llegar a estar más expuestos trabajando en esta área y bueno estos efectos son los que nos va a ayudar a identificar a los con los trabajadores es importante saber que está alineada con obligaciones del reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo no está hecha nada más así viendo solamente la parte psicosocial también está alineada con las obligaciones del reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo tiene las obligaciones diferenciadas es decir dependiendo del tipo de centro de trabajo como veíamos también en la norma 30 que dependiendo del tipo de centro de trabajo es lo que les va a aplicar la participación de especialistas solo es requerida para los casos graves este es otro de los puntos que los patrones tenían como la duda de que si entrando a esta norma tendrían obligatoriamente que contratar algún psicólogo para estar en el centro de trabajo y pues no solamente para casos graves van a requerir el apoyo de especialistas que creen dejé el cargador allá en donde estaba voy a tener que regresar para allá pero seguimos no hay problema a ver los centros de trabajo con hasta 15 trabajadores están exentos de aplicar las evaluaciones porque vienen unos cuestionarios o evaluaciones para para saber detectar y reconocer algunos riesgos regresamos a donde está la fiesta voy a conectar permítanme listo ya está conectado hola hijo hola y bueno se me descargó ve para allá hijo si me dan tantito una pausa me puedo llevar el cargador y ahí donde yo estaba ahorita donde estábamos más tranquilos y más concentrados ahí tengo donde conectarlo nada más esperemos que no se apague aquí aquí hay unos cuantos pasos más y ya estamos ay no qué difícil esto de trabajar en casa y más siendo por la tarde que es cuando están más activos los chiquillos listo resuelto y hace rato les comentaba que esta norma va a entrar a una etapa en la que el patrón está obligado a dar cumplimiento a a otra sección bueno aquí está es aquí nos habla sobre eso prevé una entrada gradual de las obligaciones de los patrones que ya estamos casi nada de pasar a esta otra no esta parte no esta es más como para los patrones tampoco no vámonos aquí los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajador su medio ambiente la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización por una parte por la otra las capacidades del trabajador sus necesidades su cultura o su entorno su situación personal fuera del trabajo todo lo que a través de percepciones y experiencias pueden llegar a influir en la salud y a consecuencia en el rendimiento y satisfacción en el trabajo esto es parte de los trabajos que bueno OIT y también la OMS se considera que derivan de de estas relaciones medio ambiente de trabajo la satisfacción del trabajo y las condiciones de organización nos vamos a ir a lo más importante aquí los factores psicosociales en el trabajo los factores en el trabajo se integran de factores del medio ambiente laboral que se encuentran en una continua interacción dinámica las condiciones de trabajo bueno es el ambiente el medio ambiente de trabajo las tareas y los factores de organización y las reacciones de los trabajos son la que depende de sus habilidades necesidades expectativas la cultura y su vida privada estos son algunos antecedentes pero quiero que nos vayamos más aquí a lo que ya es la norma igual vamos a ver como pueden ver en el punto 5 y en el punto 6 encontramos que están las obligaciones del patrón y las obligaciones de los trabajadores nos habla también una parte de lo que son las unidades de verificación ¿qué pasó hijo? mami ¿me quieres ver? aquí está ah no te entiendo aquí y si nos podemos fijar a ver ya listo en el punto 15 en el 16 y en el 17 vemos que están las guías de referencia 1 2 y 3 estas guías de referencia son los cuestionarios que les decía que nos pide que se realicen son como no es que nos esté obligando a usar precisamente estos cuestionarios ustedes pueden llegar a aplicar los que ustedes crean que sean los mejores para su centro de trabajo o para sus trabajadores es como una referencia así tal cual ustedes la pueden utilizar pero también pueden decidir si la modifican o si aplican una diferente en la guía de referencia 2 es la identificación de los factores de riesgo psicosocial aquí nos va a ayudar a detectar a identificar cuáles son los riesgos que se están presentando en nuestro centro de trabajo y la guía 3 es la identificación de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional en los centros de trabajo o sea aquí también esta nos va a ayudar a detectar qué es lo que está pasando en el centro de trabajo si nuestro entorno organizacional es el que está provocando que que se genere todo todo este riesgo psicosocial entre los trabajadores aquí vemos que las obligaciones por tamaño de centro de trabajo bueno en el inciso a vemos que los centros de trabajo en los que laboren hasta 15 trabajadores deben cumplir con lo dispuesto en los numerales 5.1 5.2 en fin ahorita vamos a ver a cuáles se está refiriendo los centros de trabajo en los que elaboran entre 16 y 50 aquí están los numerales y el capítulo 8 los que tienen más de 50 trabajadores bueno también los numerales que les aplican además de lo que es también el inciso B y el capítulo 8 vamos a ver a qué se refieren no creen que los voy a dejar así la metodología perdón bueno va a llevar un diagnóstico una evaluación y la medición como ya veíamos lo que es el análisis de los factores de riesgo psicosocial que se bueno a través de la evaluación general o por cada caso según sea necesario medidas de prevención a través de políticas y programas de control como resultado de las evaluaciones o sea también van a estar obligados a aplicar programas de prevención eso sí eso sí van a estar obligados y bueno a realizar los exámenes o evaluaciones médicas solamente cuando el resultado de la evaluación indique que es necesario entonces apoyar con un examen o una evaluación ya médica cuál es la identificación las condiciones en el ambiente de trabajo las cargas de trabajo la falta de control sobre el trabajo las jornadas o la rotación de turnos que excedan lo establecido por la ley federal del trabajo la interferencia en la relación de trabajo familia el liderazgo negativo y relaciones en el trabajo la violencia laboral como son el acoso acoso psicológico el hostigamiento los malos tratos y bueno todo esto viene en la guía de referencia 2 la parte de lo que es la identificación de los riesgos de los factores perdón de riesgo psicosocial vemos que está la identificación de las condiciones en el ambiente de trabajo como lo son bueno las condiciones peligrosas o inseguras o las condiciones de lugar que exigen un esfuerzo adicional de adaptación a qué se refiere tenemos aquí lo que se refiere las cargas de trabajo la exigencia de que pueda llegar a exceder las capacidades del trabajador o de otras diferentes naturalezas como son cuantitativas cognitivas mentales emocionales de responsabilidad también en alguna otra clase les había platicado veíamos creo que en la última sobre cuando estábamos viendo lo de las brigadas recuerdan que les comentaba que para determinar quiénes son los participantes de las brigadas tenías que poner atención en en algunas algunas cualidades de los trabajadores pues aquí está también hay que detectar pues también algunos puntos que sean de esta naturaleza mentales emocionales de responsabilidad cargas contradictorias porque no todos tomamos las mismas situaciones o no tomamos las situaciones de la misma manera que los demás la falta de control sobre el trabajo bueno puede llegar a ser la posibilidad de que el trabajador llegue a influir en su trabajo la iniciativa y autonomía el uso de desarrollo de habilidades la participación el que manejo tenga con el cambio el riesgo es la bueno inexistencia o escasa posibilidad quiero pasarme a otro punto aquí lo que son no este ya lo habíamos visto perdone si me estoy brincando pero es que quiero ver cosas que sean más aquí las obligaciones del patrón quienes fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos enviarlos a valorar clínicamente si ustedes reconocen que algún trabajador estuvo presente en algún accidente que fue fatal que fue muy fuerte o como les decía hace un rato algún algún asalto alguna amenaza que hayan sufrido entonces esto aunque pueda ser que tú veas que esa persona lo está manejando bien que sigue trabajando que esa persona se ve serena que sigue siendo responsable pero no sabes cómo esté por dentro o no sabes cómo la esté pasando en su casa quizás se desquita en su casa entonces si tú sabes que un trabajador fue sujeto a un acontecimiento de este tipo entonces poder acercarte y ofrecerle este tipo de ayuda esta valoración deberá ser realizada por un médico un médico del trabajo un psicólogo o un psiquiatra el mecanismo que se utiliza deberá asegurar la confiabilidad de los trabajadores y bueno viene también la guía de referencia uno esto es lo que viene aquí en esta nos menciona que está dentro de la guía de referencia uno bueno esta es esta es la guía de referencia uno así es como nos lo presenta la norma ahí está ahí dentro de la norma en la sección de las preguntas bueno en el punto uno acontecimiento traumático severo esto es lo que ustedes van a llegar a preguntarle a los trabajadores de esta manera es como ustedes se van a llegar a acercar has presenciado sufrido alguna vez durante o con motivo del trabajo un acontecimiento como los siguientes y bueno ya no se enlista accidente que tenga como consecuencia la muerte asalto actos violentos que derivaron en lesiones graves secuestro amenaza o cualquier otro que haya puesto en riesgo la vida la salud de esa o de otra persona vamos a poner la respuesta voy a regresar un poquito con ustedes para para aclarar aquí un punto quedamos poquitos ya los aburrí ¿verdad? con la norma ya regresó bueno a ver la norma también nos 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 pide que al momento de hacer o de aplicar estas guías que lo hagamos de una manera que que no los hagamos sentir culpables que no los hagamos sentir acosados que lleguemos de una manera mostrándoles confianza haciéndoles sentir que están en total y plena confianza que nadie va a saber de las respuestas que solamente esas dos personas que están ahí son los únicos que van a conocer esos resultados nadie más los va a saber y que no se le va a señalar de nada esos puntos si nos pide a ver yo estoy en el diplomado en psicología en emergencias que se está en dipa igual lo que decía la maestra Gina es de que ir al psicólogo no es nada malo de hecho yo he ido al psicólogo y lo que decía en el grupo en las clases es de que el psicólogo debe de ser como un amigo de pura confianza para poder brindarle consejos y opciones para que él pueda escoger la mejor obviamente se lleva tiempo yo por ejemplo una intervención que yo hice en hace como dos meses más de cuatro horas y yo le estuve diciendo a la persona mira es que tienes esto y esto y esto yo te puedo dar las opciones ¿por qué? ah porque pues ya pasé por eso ya pasé por la situación en que tú estás este no nadie va a saber lo que tú me dijiste ni nada o sea es algo es algo como que confidencial en en lo que viene siendo interventor y pues la la persona que se le está haciendo eso entonces si es algo muy delicado y se debe tener mucho cuidado que pues al hacer ese tipo de intervenciones pues sea lo más privado posible sí ahora eso llevado al ámbito laboral sabes que es una persona que lo ves regularmente en el en tu trabajo son compañeros de trabajo se conocen que a lo mejor no tienen mucha cercanía que a lo mejor nada más se saludan pero sabes que tienes esa persona entonces así hacerles sentir que que estamos platicando que estamos en confianza y pero también la confianza de que los demás compañeros no se van a enterar porque muchas veces en este ámbito de lo laboral no te van a decir las cosas por eso por el miedo de que los demás compañeros se vayan a enterar y porque sabemos que los compañeros o sea entre compañeros no nos andamos con delicadezas sí pues como ya lo he comentado pues tener mucho cuidado en eso y porque la persona al llegar a enterarse puede perder la confianza y al no ver pues quien la ayude pues puede en lo que en la psicología de emergencia se determina en en riesgo suicida 1, 2 y 3 creo que hay 4 no recuerdo bien este y puede ir más más entonces hay que tener mucho cuidado respecto a eso muy mucho mucho cuidado porque pues es algo muy delicado la verdad sí otra de las cosas que que sí también maneja muy puntualmente la norma es que las personas que vayan a manejar la información sean así contadas que sean mínima la cantidad de personas que van a manejar esa información si acaso nada más la encargada del área del manejo de los trabajadores o el área que esté designada para eso y el patrón nada más que de ahí en más nadie tenga acceso a esos archivos que que si algún trabajador oye déjame ver el cuestionario de fulanito dale dame chance de leerlo no nadie ni porque somos amigos ni porque estamos en confianza así estamos en confianza tú y yo pero no vas a poder dar observar lo que los demás lo que los demás vieron lo que los demás contestaron yo creo que ya no vamos a alcanzar a ver mucho de la norma pero nos nos ayuda mucho para poder identificar y más que nada de identificar para saber manejar vamos a vamos a regresar a la presentación para ponerme ahorita así este a buscar esa parte para que vean que es verdad que la norma sí nos nos pide nos hace hincapié en que en que se maneje la información así de esa manera aquí están diferentes mira esta parte de eventos traumáticos aquí nos hace diferentes preguntas de lo que el trabajador pudo haber visto o vivido para que te puedas dar una una idea aquí quiero quitar esta y nos quita ahí está también nos va a orientar a que dependiendo el tipo de respuesta es lo que vamos a saber que es cómo está manejando esta persona la situación bueno esta es la primera etapa el cuestionario se debe de aplicar nos dice también cómo debemos tomar una muestra me voy a ir más rápido a lo más importante que por ejemplo si para 100 trabajadores bueno N es 100 y en el caso de aquí son 80 bueno vamos a hacer la fórmula y entonces cuántos trabajadores deberían de ser seleccionados todo viene en la norma no crean que los voy a dejar nada más así ustedes la pueden revisar pero ya van a saber entonces a qué se está refiriendo cada parte esta es la primera etapa de las de aquí dar esto es lo que les comentaba primera etapa enfatizar en la protección de la privacidad y la confidencialidad del manejo de los datos y que el uso de la información proporcionada y de sus resultados será exclusivamente para fines de mejora del ambiente de trabajo esto viene dentro de la norma así tal cual dar instrucciones claras sobre la forma de responder a las preguntas que se conteste el cuestionario completamente que no existen respuestas que sean correctas o incorrectas tú vas a responder lo que tú creas que corresponde a cada una permitirles que tengan concentración que es necesario que se consideren las condiciones de los últimos meses y que su opinión en ese momento es lo más importante por lo que tienen que contestar honestamente durante la aplicación del cuestionario también esto lo pide ahí la norma propiciar un ambiente de respeto y confianza permitir una comunicación fluida entre los trabajadores y evaluador aclarar las dudas a los trabajadores verificar que las indicaciones queden claras evitar interrumpir a los trabajadores evitar conducir o persuadir a o dirigir a las respuestas aquí aquí está esta es bueno la vamos a ver la segunda etapa es esta parte de de hacerlo sentir en confianza y seguros al momento de responder parte de la tercera etapa bueno ya es el verificar las respuestas y aquí nos está dando la valoración de estas respuestas si en la primera columna si a la pregunta 1 4 23 24 25 bla 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 respondieron 1 2 3 4 bueno o siempre casi siempre ahí vamos a ver este cuáles son las respuestas que ellos dieron y lo que significa cada una de ellas o el resultado de cada una de ellas también aquí nos está orientando a que dependiendo la categoría que por ejemplo en el ambiente de trabajo y las condiciones dependiendo la respuesta es el tipo de condición que tienes en tu centro de trabajo si una persona te contesta de manera negativa en cierta pregunta es porque quizás tus condiciones son deficientes o insalubres o representa trabajos peligrosos nos va llevando de la mano igual que como las demás que ya les había platicado las normas no nos dejan así nada más nos llevan de la mano nos guían a la aplicación de ella misma aquí para la calificación también nos está dando cómo va a hacer la calificación quizás aquí parece algo complicado porque no estamos viendo todos los datos pero también nos ayuda aquí está la respuesta de cada una tu calificación final en nulo bajo medio alto o muy alto aquí está la correspondencia a cada uno de ellos en la cuarta etapa a partir del resultado de los cuestionarios entonces bueno qué es lo que vamos a adoptar cómo lo vamos a controlar dependiendo del resultado que nos dio nuestro centro de trabajo si es medio alto o muy alto aquí nos está también llevando de la mano nos está orientando a qué es lo que debemos de aplicar dependiendo del resultado que nos dio otra de las obligaciones del patrón es adoptar las medidas de prevención y control pertinentes para mitigar los factores de riesgo psicosocial las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable o sea en este punto de organización el entorno organizacional es hacerle sentir al trabajador que es parte de nosotros que es parte importante que el trabajador digo que perdón que si la empresa sin el trabajador no funciona somos parte de lo mismo somos una familia y si no estamos trabajando bien y contentos todos juntos entonces esto no funciona eres importante para la empresa y bueno también nos está proponiendo medidas de prevención medidas de control control aparte ya la vimos y al final también el patrón debe informar a los trabajadores sobre el resultado final no el resultado de los cuestionarios sino el resultado final de las condiciones del centro de trabajo y las medidas o los mecanismos que se van a presentar para mejorar todos estos puntos aquí como parte de ya casi terminamos obligación del trabajador observar todas las medidas de prevención que nos está estableciendo el patrón abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional favorable a esto es a lo que si vamos a estar obligados o sea que si un trabajador incumple alguno de estos puntos ahí sí está en riesgo abstenerse a realizar prácticas contrarias al entorno organizacional o sea si tú estás realizando un acto de violencia o estás cometiendo moving a algún otro compañero ya ahí estás violentando una norma ahora sí ya no es parte de un juego ya no es que somos amigos ya no es que nos llevamos acá de de codazo y demás ustedes ya saben que este ya no es hasta ahí ya es la violación de un nano normal participar en la identificación de los riesgos perdón de los factores de riesgo psicosocial en la evaluación del entorno organizacional aquí es pedirle el apoyo también a los trabajadores que ellos se sientan como parte de este proceso tienen que ellos mencionar todo lo que ellos estén detectando que nos pueda representar un factor de riesgo psicosocial no como chismosos no como también eso hay que dejarles bien claro si tú me vas a si tú vas a ser parte de esto y me vas a ayudar con la identificación no es que vas a ser un chismoso es que vas a ser parte de todo esto para buscar la mejora y bueno aquí está la parte que les decía que la entrada en vigor será al año siguiente de la publicación y los numerales 5.2 5.3 5.8 8.3 8.4 8.5 y el capítulo 7 entrarán a los dos años de que entra en vigor este perdón a la publicación en el diario oficial de la federación listo terminamos que les pareció la norma estaría bueno que pudiéramos recibir para los primeros auxilios psicológicos no entiendo Jonathan tu tu mensaje estaría bueno que pudiéramos recibir ¿recibir qué? a ver aclárame lo que voy a decir es que estaría bien recibir un curso de los primeros auxilios psicológicos para bueno en la licenciatura lo vamos a manejar y si no con lo vamos a manejar con diferente tipo de personas niños adultos adolescentes y hasta adultos mayores es que es más común que en el área de salud se manejen en lo general pero si se fijan no había específico para aplicar de manera segura y de más bien pues de manera legal dentro de la empresa para para saber y para poder orientar a los trabajadores porque antes de esta norma se pudiera haber tomado como una violación a los derechos individuales si de hecho en pues en empresas este es es bueno pues tener lo que viene siendo un psicólogo y personas capacitadas porque se presenta pues el estrés postraumátrico estrés que se vienen cargando cosas de casa y no pueden trabajar bien son muchos factores pues entonces a mí se merecía se me hace bueno de que pues nos dieran pues ese curso para saberlo aplicar en su momento pues fíjate que qué bueno que mencionas esa parte de los psicólogos en la empresa no está como obligación que se tenga un psicólogo que esté de base en la empresa pero sí que cuando alguien necesite o esté en el punto que se detecta que necesita el apoyo el patrón está obligado a darle ese apoyo a pagar ese apoyo psicológico para el trabajador más sin embargo no está obligado a tenerlo de permanencia pero sí a ofrecer el apoyo a los trabajadores gracias gracias gabriel espero que sí les sirva haber visto esta norma porque bueno de las otras ya habíamos visto algo quería que vieran también lo de las normas de producto esas no las habíamos visto bien y pues también les había platicado que estaba esta norma 35 pero miren ya tuvimos la oportunidad entonces ahora tienen alguna algún comentario alguna pregunta algún reclamo también se aceptan nada de eso maestra todo bien todo bien maestra muy buena ponencia gracias miren yo ya yo que ya me había despedido que nunca en la vida mañana usted nos va a dar clase no 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 sé quién vaya a ser yo la materia que sigue no yo me ofrecí porque pues quedó pendiente su clase anterior la verdad no sé qué qué fue lo que lo que falló la semana pasada pero pues yo me ofrecía que a reponerles porque ustedes también ya me habían dicho que querían conocer un poquito más entonces pensé que era la mejor oportunidad que teníamos para hacerlo ah muy bien maestra gracias de nada si no no sé qué materia de hecho no no sé qué materia sigue para ustedes algo así había dicho Álvaro que materiales peligrosos con impotencia es cierto con el con el profe Alejandro por eso lo metieron otra vez al grupo es cierto ya estuve de chismosa en el grupo y y no me acordaba más bien qué onda mi Lugo su cara de sueño de ya me quiero ir su cara de que ya le está faltan unas frías cálmate está de niñero Lugo sí aquí estoy cuidando a mi compañero no se lo vayan a robar una crisis psicológica oiga dónde le deposito lo de la clase ay qué bárbaros muchas gracias maestra y eso que no está Alejandro para echar sí se desapareció ya no volvió no no tú Jonathan ni lo invoques porque ahorita vuelve a aparecer no mejor ahí muere bueno pues un gusto volverlos a saludar hombre no les digo apenas se hicieron las ocho y ya se están yendo como y qué maestra pues nada platicamos no pues ya el tema de hecho ya lo terminamos fue justo las dos horas yo estoy con que Viri me había comentado que eran dos horas las que íbamos a dar de seis a ocho entonces pues ya cumplimos nada más déjame antes avisarle a Viri a ver para que pueda avisar ok van a ver van a ver en A ver, si ahorita me responde Viri Ya le avisé que ya terminamos Pero bueno Si ya se quieren retirar, pueden retirarse Muchas gracias Gracias maestra No de nada Nos vemos Bye Bye